Oh yeah, la sociedad, ah, 3G21 Plus, it's the Mr. O, sabe mal D, and D no, se alitan porque saben que después de las doce, let's do this, donde quiera que llegan se roban la atención, single lady, son tres amigas que casi nadie las conoce, pues tienen un brillo único y sin discusión, y llegan con soporte, porque donde ellas pisan, llaman la atención, soporte, muchas tratan de imitarlas y no hay comparación, soporte, porque donde ellas pisan, llaman la atención, soporte, muchas tratan de imitarlas, pero no hay comparación, son un combo de tres amigas, tienen una competencia de la más que beba, se dan los shots de tequila y ni se arremillan, fuman con cojones, también se pastillan, se guillan, andan bien locos en la discoteca, están bien buenas y todas hicieron las tetas, si convences a dos, te las llevas a las tres, weekend de bebida, droga y mucho sex, toda la noche de en bose, es un buna en dos, otro feeling prendió, todavía no entiendo, porque cogen unas notas tan cabronas, oh no, y andan con la mente en el slow, no tienen horas de llegada, son unas veteranas bonitas, con carremalas juntitas, no se separan, VIP, encendidas, disfrutándose la pista, muchos hombres la ligan, cuando ven la movida, no se pierden en un party, no son de papi, mami, ninguna tiene novio, ninguna con grillete, mujer independiente, tiene muchos pretendientes, siempre provocativas, y llegan con soporte, porque donde, ellas pisan, llaman la atención, soporte, muchas tratan, limitarlas, pero no hay comparación, soporte, porque donde, ellas pisan, llaman la atención, soporte, muchas tratan, limitarlas, pero no hay comparación, Llegó el rebaño, la color a la bruna, y la del velo gataño, su piqueta, la demás hace daño, tres amigas, con mil enemigas, los hombres se les pegan, como a la miel la hormiga, en la pala barriga, se dio cropped y se fatiga, a su colita edad, ya matan la liga, se conocen todos los nombres de los títeres, las tres tienen títeres, les gustan los títeres, y llegan con soporte, porque donde, ellas pisan, llaman la atención, soporte, muchas tratan, limitarlas, pero no hay comparación, soporte, porque donde, ellas pisan, llaman la atención, soporte, muchas tratan, limitarlas, pero no hay comparación, soporte, muchas tratan, limitarlas, pero no hay comparación, Bandino, Luigi 21 Plus, Alecí, 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 estamos puestos pa' esto, MVP Records, los mejores de licita desde enero, Bóker, White, Dogs, Music, y Bulls, Durán B. Coach. También lo que está tremendo, andan sueltas, revueltas, estamos sueltas, y devueltas, tienes dos amigas pa' presentar, que bellaqueo, hay que se inventan, yo ando con Maldi, que rápido se presta. ¡Gracias! ...